Más de 200 viviendas en diferentes departamentos, además de vallas publicitarias y árboles caídos, son el resultado del frente frío que ingresó al país el pasado martes. De acuerdo con el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Di Sánchez, en algunos departamentos las ráfagas alcanzaron hasta los 80 kilómetros por hora, mientras que en la capital se mantuvieron velocidades de 35. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha brindado asistencia humanitaria a todas las personas que se han visto afectadas por los fuertes vientos. En la décima calle de la Zona 10 se reportó la caída de una valla publicitaria y otra en la 20 calle de la misma zona, lo que provocó cortes en el servicio de energía eléctrica de los alrededores. Sánchez explicó que para el viernes las condiciones climáticas regresan a la normalidad de la época con temperaturas más cálidas. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.